Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna y Ascendente desde el 4 de agosto hasta el 11 de agosto. Así que bueno, muchísimas gracias por ese apoyo tan maravilloso. Tauro es uno de los signos que más me apoya, que más me ha apoyado con las lecturas del café, con los rituales y con todo. Así que muchísimas gracias. Si usted me oye por primera vez, bienvenido al canal y por favor suscríbase y denle like y espero que la lectura les guste. Recordándole que son lecturas generales y no personalizadas. Así que bueno, vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué viene para Tauro en este periodo. Vamos a ver mis espíritus, por favor, débelenme todo lo que viene para Tauro en este periodo. Vamos a ver. Bueno, de entrada sale que Tauro va a estar expuesto a tener algún problema en su trabajo, por el cual se puede ir. La verdad es que ustedes se van a refugiar como en su madre o en una figura como que femenina que sea muy importante para Tauro. Otra cosa que puede estar pasando también es que usted se esté mudando, pero bueno, para un grupo de mis Tauros se van a estar mudando como por un ataque de magia negra y por un ataque de brujería. Para otro grupo de mis Tauros no se van a estar sintiendo como que muy bien. Pueden recibir una noticia que no es tan positiva relacionada como con la salud y se pueden refugiar como que con su madre o con alguien femenino como que bastante cercano para ustedes. Ustedes, bueno, para las personas que tienen pareja, su pareja le puede estar diciendo que se tomen un tiempo porque la verdad, o sea, tienen ya un tiempo como que no llevándose como que muy bien, pero para las personas que no tienen pareja definitivamente le puede llegar una persona que está recién separada y esa persona le va a querer a ustedes como que hablar como que de un hogar, de una estabilidad, pero ustedes la verdad es que se lo van a pensar. Esta persona tiene muy buena posición económica, puede ser de signo de fuego y también se ven personas de signo de aire. Así que tienen que tener como que un poquito como que cuidado como que con eso. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de la baraja española. Vamos a ver, vamos a ver. Tauro, 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 Tauro. Vamos a ver. Mis espíritus que no sean las cartas que hablen sino ustedes. Por favor, acuérdenme todo lo que le viene a Tauro en este periodo. Vamos a ver. Mucha protección espiritual. Pueden tener algún tipo de separación, un grupo de mis Tauro. Sale que otro grupo de mis Tauro pueden tener como que un triunfo en amores relacionado con una persona que le interesa. Puede ser un regreso de un ex. Aquí se ve que si ustedes se encomiendan a alguna santa como que femenina, las va a ayudar bastante a las personas que quieren recuperar al ex o a la ex. Sale como un triunfo en trabajos espirituales. Sale también un apoyo bastante de un santo que usted es bien devoto o devota. Y eso los va a ayudar mucho como con recuperar a una persona que usted rompió en el pasado. Para otro grupo de mis Tauro, definitivamente ustedes van a estar tomando la decisión de ya terminar con una relación porque encuentran algún tipo de infidelidad. Para otro grupo de mis Tauro, el amor viene en grande. Un triunfo económico y un triunfo amoroso. Ustedes van a tener de dónde escoger. Sale persona de agua y persona de tierra. Con la persona de tierra, la verdad es que para la mayoría se augura un triunfo bastante positivo porque es como que esa persona le va a cambiar su suerte a usted. Si usted tiene mucho tiempo con problemas económicos, si usted tiene mucho tiempo que no avanza, si usted tiene mucho tiempo que ya no encuentra como que qué hacer con su economía, definitivamente una persona viene a cambiarle su vida. Una persona viene a cambiarle como su economía. No le estoy diciendo con esto necesariamente que tiene que ser una persona ultramillonaria como un emir o algo por el estilo de Dubai o algo por el estilo, pero puede ser una persona bien trabajadora, bien emprendedora que a usted le dé una posición económica y quizás lo ayude con ideas o le ayude con trabajo o le ayude con casa. Pero bueno, algo positivo viene por ahí. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Vamos a ver Tauro, Tauro, Tauro. Vamos a ver. La mayoría de mis Tauro, la verdad es que se ven que están sumamente como que preocupados como por su situación. En especial se ve que la mayoría han estado como que enlentecidos, miren qué belleza tan grande sale aquí, enlentecidos económicamente y salen que han estado como que un poquito como que deprimidos o deprimidas por esa situación, pero la buena noticia es que ya esto está quedando atrás. Sale que ustedes ya van a empezar a ver como que entradas de dinero un poquito lentas. Aquí sale que el triunfo más grande en este periodo para Tauro va a ser un triunfo de amores. Miren qué belleza, un triunfo de amor. Así que bueno, para la mayoría de mis Tauro, vamos a ver si se ve como que bien para la mayoría de mis Tauro, van a estar teniendo como que triunfo en amores, como que van a beber como que de las mieles del éxito. No obstante, para otro grupo de mis Tauro se van a sentir bastante deprimidos, deprimidas, solas y lo que indica que usted está siendo víctima de un ataque psíquico. Búsquense en el canal lo que es un ataque psíquico. Ya yo subí un video y ahí le dice algunas limpiezas. Muchos de mis Tauro tienen que trabajar con limpiezas porque esa energía los está afectando tanto que incluso están teniendo problemas nerviosos y problemas de pesadillas algunos. Así que tienen que cuidar como que mucho eso para que esa energía negativa no les bloquee esa belleza que viene para ustedes, para la mayoría. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles para Tauro. Vamos a ver. Tauro, 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 por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Tauro. Vamos a ver. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Adriana, te guío hacia la respuesta de tus oraciones. Por favor escucha y sigue los pasos que estoy comunicándote a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Opalo, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados. Por Dios y los ángeles. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Omega, victoria, tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Así que bueno, estos son los mensajes de los ángeles. Vamos a ver. El día dorado para Tauro viene siendo el 5. Así que bueno, 5 de agosto. El día más positivo para Tauro luego del día dorado, bueno, sale el 2. Así que por favor le suman el 2 a cada uno de los días. Los números de la suerte para Tauro van a ser el 131. Los signos más compatibles para Tauro van a ser Virgo y Sagitario y los menos compatibles van a ser Libra y Acuario. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro. Espero que les haya gustado la lectura, recordándole que son consultas generales, no personales y les deseo todo lo mejor. Si me oyen por primera vez, espero que les guste la lectura. Por favor, suscríbase y denle like. Bye, bye.